¿Cómo es posible que un hombre de 52 años, acabado y que vendía máquinas de batidos, creara un auténtico imperio de 1.700 restaurantes con unos ingresos anuales de 700 millones de dólares? Una palabra. Persistencia. Comercial Prince Castle. John. Ray, ¿cómo te va por ahí? Bien, de fábula. Muy interesados. Tenemos un pedido. Seis batidoras. ¿Para alguien en particular? McDonald's. ¿Te hago de guía? Buscábamos algo diferente y mi brillante hermanito tuvo una de sus grandes ideas. Pedidos listos en 30 segundos, no en 30 minutos. Único, original, no hay nada igual. ¿Es revolucionario? Exactamente, revolucionario. ¿Qué es esto? Los arcos dorados. Un detalle vistoso para que destaque. Debería haber McDonald's por todas partes. Montemos una franquicia. Señor Croft. Franquicia, franquicia, franquicia. McDonald's será la nueva iglesia norteamericana. Y no abrirá solo los domingos. ¿Cómo podemos estar casi sin capital? ¿Has hipotecado nuestra casa? Podríamos perderlo todo. Quiero renegociar mi pésimo contrato. No puedo. ¿O no quieres? Ray. ¿Qué? No. ¡Mierda! Lo que deberías hacer es comprar el terreno donde se cocina la hamburguesa. Las hamburguesas no son el negocio, son los bienes inmuebles. Franchise Realty Corporation. Es una compañía independiente. Y está fuera de tu alcance. Hay un lobo en el gallinero. Lo dejamos entrar. ¿Cuándo será suficiente para ti? Puede que nunca. Tienes que parar de inmediato. No volveré a recibir órdenes tuyas. Tienes un contrato. Un contrato es como un corazón. Se puede romper. Los negocios son como la guerra. O mueres tú o muere el otro. Quiero dominar el futuro. Quiero ganar. Los hermanos son tus socios. Pues solucionalo. Cueste lo que cueste. Ese glorioso nombre McDonald's era para mí. No, señor. No es tuyo. ¿Estás seguro? No. No. No.